Hola chicos, hoy les traigo la receta de crepas de avena y linaza de pollo Aquí tenemos 4 cucharadas de avena, lo ideal es que estén molidas 2 cucharadas de linaza, estas están molidas Tenemos leche, yo utilicé leche de almendra, 2 huevos Y aceite de oliva Lo que tenemos que hacer es colocar las cucharadas de avena y linaza Y ponerlas a mezclar Como les mencioné, lo ideal es que la avena ya esté molida Entonces solo se agrega en la licuadora Le agregamos 1 cuarto de taza de leche 2 huevos 1 cucharada de aceite de oliva Y una pizca de sal Independientemente de la cantidad que vayan a utilizar Esta debería ser la proporción para que ustedes puedan hacer sus crepas Tengo un sartén que no se pegue Vamos a colocar un poquito de aceite Preferiblemente de spray Y colocamos nuestra mezcla Hay que ser muy cuidadosos porque se puede partir Entonces cuando ya veamos que esté dorado Lo que hacemos es darle vueltas Y así es como debería quedar aproximadamente Esto ya aquí ya tenemos lista nuestra crepa Vamos con las proteínas Aquí ya tengo pollo cortado en cuadros Con limón, sal y pimiento Tengo ajo picado, queso mozzarella, espinacas Crema de leche Entonces ya les voy a decir que vamos a cocinar Y le agrego un poquito de hierbas finas Lo primero que hacemos es en el sartén Colocar el ajo picadito Hasta que ya empiece a oler rico con poquito de aceite Y le agregamos nuestras pechugas que ya están condimentadas Le agrego un poco de hierbas finas Aquí lo que estoy haciendo es separarla bien Para que queden en pedacitos Y sea más fácil a la hora de hacer nuestras crepas Una vez que ya estén selladas por ambas partes Lo que hago es colocar 3 cucharadas de crema de leche Aquí estoy utilizando solamente 2 pechugas de pollo Y ya digamos que este es el elemento menos dietético de toda la receta La crema de leche Le agrego un poquito de vino blanco Y ahora sí lo mezclo todo para que se cocinen bien nuestras pechugas Le agrego las espinacas Si ustedes me gustan las espinacas Puede agregar arugula o otro vegetal También podría ser porque se me ocurre Le agrego los pedacitos de queso Para que se derritan con nuestra salsa Y finalmente le agrego un poquito más de sal y pimienta Hasta que quede ya listo nuestro platillo Miren que el vino hace que huela muy rico Y aquí solo ya preparo nuestras crepas Y las decoro Le puse un poco de queso rallado encima Decoré con espinacas Y algunas que no me salieron bien Pues siempre hay que aprovecharlas Y por eso las hice redondas con nuestro jugo arriba Espero les guste Chao ¡Gracias! ¡Gracias!